La Casa de lo Paranormal de Mérida reabrió sus puertas con una respuesta positiva de los fanáticos del fenómeno paranormal. En el lugar, ubicado al oriente de Mérida, todos los objetos expuestos son reales. Han sido entregados por los protagonistas de situaciones paranormales. El recinto posee una colección de más de 70 muñecas que se presume alguna vez estuvieron embrujadas. Figuras de acción, huijas, juguetes, vudú, trabajos de hechicería y una colección de duendes y trolls que han hecho temblar a quienes fueron sus propietarios forman parte del atractivo del sitio. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.